Así quedaron las sedes y horarios de vacunación contra COVID-19 tras la reorganización de las últimas horas. Viernes 24 de septiembre, Salón Comunal de Palmares, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Evais de Palmares, 4 de la tarde a 7 de la noche. Para el viernes 24 de septiembre, Polideportivo de San Isidro del General, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y el vacunatorio también de San Isidro, de 4 de la tarde a 7 de la noche. El viernes 24 de septiembre, Evais de Rivas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el viernes 24 de septiembre, Salón Comunal de San Pablo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este viernes también trabajará el Evais de Villaligia, en horario de 2 de la tarde a 7 de la noche. Y el Salón Comunal de Cajón, el próximo domingo, 26 de septiembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerde que la segunda dosis es para las personas mayores de 30 años, con las citas que estaban programadas hasta el 24 de octubre de este año. Y segundas dosis con cita programada. ¡Gracias! ¡Gracias!